Gracias Sí, 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 sí Necesito tu apoyo porque esta es la última batalla de la noche, men Dale, pon las manos en el aire con lo que estamos Te estás tocando con las manos arriba, dale, cuenta fuerte Y te lo damos en 3, 2, 1 Te deshilo, yo te deshilo de toda la londa Te ataca y te pergata, solo golpes de la sombra Has visto estos huevones, estos compas El negro y el gordo, el incendio de mesas redondas Dale, ¿qué? Yo fui yo por algo de energía Tú fuiste tan mal, te amaba la policía Tú llevas gente detenida sin tener neofía Ya sé por tus golpes, hasta ahora no los veías Dale, ¿sabes que no hay sac? Giro a medias, mesas redondas, te cagué con pirotecnia ¿Entendiste cuántas clavadas van? Si en la temática de ciudad te dejé como chanchán No, 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 pero esto ya es mini Soportaste mesa redonda, pero no Nicolini Dice la sombra con la actitud, la sombra Pero él es más negro que tú Es más negro que tú Entonces en la improvisación Crees que tienes un don Le ganaste con temáticas ciudades A este huevón Y después le llamas una ciudad, Miguelón No Miguelón, tarado, rapeo Él no es una ciudad, loco, es un mundo entero No tienes avenidas Y tú quieres ganarme Pero tu ciudad está en desastre Vale Es que eres tan inútil Que te llaman para que le ayudes Y el huevón te hace bullying Ay, güey Conocer por eso es que yo te enseño Estás en Ciudad de Dios Te encontraste a ser pequeño Mira Él está bien Él me ganó Pero fuiste tan huevón Pero pensaste que se trabó Ay Pero esto es tan patán Esto es la ciudad Es la fiesta de San Juan Y ese tren entra Hoy tú te trabas Que la pelas Ya sabes que te gana El negro Bocapela Te hacen bullying Eso verás Te hacen bullying Te estás sintiendo Como en la escuela Ay Vale Vale Muy alto Ya te callé Con mi misil El negro no rapea bien De dónde viene De Chernobyl Vale Anything Tú estás cagado Trajiste la pistola Pero la bala Del calibre equivocado Sí Porque nunca lo conseguen En el colegio me tocaba Te sacabas la mierda Me sacaba la mierda Entonces hermano Me sacas la mierda Y a ti te la sacaban Del ano Crees que eres bueno Ya ves que rían, a ti te sacaba grasa pa' toda la carnicería Habla de cacanero, no se la crea, de stick kill, ahora tu chocoteja rapea Que quiere engañarme como sea, no clava, llama a la pantera, te hacen la cagada Si, chocoteja rapea y rapea pulenta, y tan negro lo hice, que hasta me enfrenta Yo no sé cómo eres, pero ahora cara de miedo, el otro día le vendí 12, el huevón mordió su dedo Me lo cuentan, y ya lo vamos en 3, 1 Yo soy Yecordomay y Puy, y eso es consciente, voy a convertirme en chocolate pa' que tengas más ingredientes Ah, pero eso no va a pasar, y aquí si te gustaba el termómetro rectal Oí que una chocoteja grande, si es, si lo reprimes, todo es lo que comprime Una chocoteja grande, full sublime, y creé a Miguelón, y ahí superé los récords guines No, pues yo le doy chocolate, tú no lavas tus bandejas, él quiere ganarme tu trayectoria, saleja Yo voy a hacer una trayectoria pendeja, porque voy a vender a China, hoy día a las capitejas ¡Bien! ¡Fuertes aplausos! Va a la primera ronda de esta gran final, elegante Miguelón, igualmente Juan Ok, ahora sí, segunda ronda va a ser personaje Amor y paz, amor y paz, la gente que me está viendo en su casa, amor y paz ¡Sale! ¡Fuertes! ¡Viste! ¡No, vamos en tres, dos, uno! ¡Vale! La gente no escucha nada de lo que compones, oye, vas a arrepentir de tus verbos y tus acciones Tú eres como un gran, miles de coches y portaaviones, y yo tengo subecha pa' 70 naciones ¡Ey! Hoy día inicia la Tercera Guerra Mundial, y algo que tiene Estados Unidos que quiere controlar ¡Vale! Pero tranquilo, que sus poderes seguirán, y gracias a Irán mejores cosas vendrán ¡Ay! Las cosas vendrán, y está mal, porque tu gente solo te quiere luchar Y te casas a mi nación, de ayer hasta ahora, si tú vas a ser militar, se defiende con el dólar ¡Vale! Yo soy de Irán, y dejen de mirar, si no voy al medio y grito a Lucas Bar ¡No me importa, hermano, miren la final, Estados Unidos, pero no tiene rap real! ¡Vale! Te vas al frente, pero haz lo mejor, oye, es por tu bala ¡Halo bajo! ¡Vale! Te vas al frente, y dejen de mi nación, y la comparas, tengo 42 estrellas, y tú en la cara ¡Sí! Tienes 42 estrellas en freestyle, y cada estrella de esas me servirá como Kunai ¡Vale! ¿Cómo estás haciendo conmigo? Me cago en tu bandera, en tus estados, de malos estados, no superas ¡Sí! ¡Sí! La contradicción Kunai, pero ese no es Irán, loco, eso era Japón ¡Vamos! No sigue su terminación, y sabes cuál es lo mejor, que la bomba a Irán, Irán, por tu nación ¡Ay! Irán por mi nación, ya lo dije, imitas, por eso el gobierno es islamita Y aunque te digan que no, no hay consuelo, mueres y no te esperan 40 vírgenes en el cielo ¡Vale! ¡Vale! ¡Alguno queda vivo, de tuyo no va a quedar nada, porque Irán te va a hacer la cagada Es la guerra santa, dejando cosas claras, y no te van a salvar, ni una mano cruzada ¡Vale! Él no cruza la mano, y si la cruzan, yo se la corto, tarde o temprano ¡Vale! ¡Vale! Pueblo peruano Última Eres Estados Unidos, haces artefactos, pero de tu hip hop ya estoy harto Oye, Estados Unidos te dicen largo, porque estás manchada, tu honor no está intacto Tiempo, fuerte las palmas para esta segunda ronda, esta, gran final, dale, fuerte las palmas, elegante Se viene tercera y última ronda Base de trap, 4x4, correcto, base de trap, 4x4, ahora arrancas ti ¡Sí! ¿La tienes? ¡Vale! ¿La tienes todo? ¡Todos cuentan! ¡En tres! ¡Dos! ¡Tú no! ¡Vale! ¡Esa base es muy lenta, yo sigo pu lenta más dueño, que, 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 que yo soy el dueño, que, que te parto el cuello, cuando tú quieras yo me topello, porque me sobre el empeño, oye Cafú, mira el café, porque hoy día te quitan el sueño ¡Ay! Quieres ganarme este tarado, pero no clave el improvisado, fui en el trap y está cuadrado, no fríes redondo que límite tu estado, o eres cuadrado por el lugar quien te vea, ganarme a mí sin el fin, verále que te voy a acabar de elegir tu monjea ¡Vale! ¡Vale! Por eso es que ahora eres como Dean, te dejo a Docking, porque yo soy el king, yo fui yo cuadrado, estoy pa'l ring ¡Vale! 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 ¡Oh, mierda! ¡Vale! 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 Loco te va a hacer contento, tú da el 100 por 100, que esto es un entrenamiento. ¿Quién se le dio a esa ronda? La cuenta de 3, 2, 1. Stick tiene una ronda, la primera que fue Pokémon Libre. ¿Quién se le dio? ¿Quién es el campeón de la primera fecha de Sánchez? Se ahorra la cuenta de 3, 2, 1. El campeón es Stick. Ponte los aplausos para él y también para Cafú. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha creado, la verdad. Están aportando mucho a la cultura, espero vernos muy pronto. Unidos por acá.